Y para analizar el partido que por ahora jugaría Colombia el próximo sábado ante Uruguay, está nuestro compañero Carlos Penagos con el invitado de hoy, el periodista Jairo Chávez Ávila, desde los estudios de RCN para ver cómo sería ese partido entre Colombia y Japón hoy, pensando con Uruguay. Hola Carlos, el saludo para usted y para todos los televidentes que a esta hora están pendientes de todo este cubrimiento que hace 90 minutos en relación al compromiso que en pocos minutos tendrá Colombia frente al seleccionado japonés. Estamos con Jairo Chávez Ávila, uno de los cronistas deportivos más importantes de la región. Jairo, buenas tardes y cuéntenos desde su perspectiva cómo debe afrontar Colombia este compromiso frente al seleccionado nipón. Hola Carlito, muy buenas tardes y buenas tardes también a todos los televidentes. Pues yo diría que con la fórmula con que José Pekerman y la selección colombiana han conseguido esta clasificación directa a los octavos de final. Ayer lo decía precisamente en conferencia de prensa el técnico argentino que una de las bondades que tiene esta selección colombiana es la paciencia. Es decir, un equipo prudente, un equipo que maneja con criterio el balón y un equipo que tiene primero una buena base defensiva y por supuesto después la agresividad ofensiva. Recuérdese por ejemplo que Colombia ha tenido menos posesión de balón que los griegos, menos posesión de balón que los marfileños, pero ha conseguido las victorias. Y esto de alguna manera ha cambiado un poco la textura táctica que ha tenido el equipo por ejemplo en las eliminatorias. Así que al margen de los jugadores que puedan relevar en el día de hoy, se habla de cuatro o cinco cambios, creo que esa prudencia, esa paciencia debe ser definitiva para conseguir ya el objetivo de ser el primero. Aún perdiendo inclusive puede conseguirlo, pero qué mejor que ganando. Hace pocos minutos concluyó Jairo el partido entre italianos y uruguayos con el triunfo de los uruguayos. ¿Cómo ve usted este compromiso frente a Colombia? Muy complicado, muy complicado porque es que estamos hablando de una selección que tiene un gen mundialista de campeonatos del mundo. Uruguay siempre viene de atrás hacia adelante y tiene para mí uno de los mejores jugadores del mundo y desestabilizador de la era que se llama Luis Suárez. Así que no va a ser realmente fácil para Colombia, pero guardamos realmente el optimismo y la confianza en lo que pueda resultar. Tampoco olvidemos que Uruguay nos ganó el último partido de eliminatorias en Montevideo 2 a 0. Muy bien Jairo, muy amable por sus aportes. Está la información desde el norte de la capital del Valle. Continúen ustedes con más información. Carlos Penagos, Noticiero 90 Minutos. Noticiero 90 Minutos.